Hola que tal a todos, bienvenidos al canal, yo soy Evil Master y esto es Empyron, si estamos con Empyron, la versión Alpha 6 1077, bien vamos a comenzar la aventura, en el video anterior explique, pues reducido los grandes cambios que hay en el juego, obviamente hay muchos cambios en el juego, hay nuevas estaciones alienígenas donde puedes entrar y comprar cosas, puedes hacer muchas, muchas cosas en el juego, es uno de mis juegos favoritos ya que es un sandbox, es un juego de mundo abierto y es bastante interesante este juego, así que lo puedes también jugar con tus compañeros, con tus amigos, etc. Bien, vamos a crear la nueva partida, vamos a ponerle Evil Master Empyron, ahí está. Vamos a comenzar la aventura, estoy en el mapa de Aqua, en el mundo de Aqua, puedes empezar en cualquier parte, en Omicron, Ninges, Masperón y también hay otros planetas interesantes, hay que irlos descubriendo. Bien, vamos a comenzar en este mundo para que vayan viendo los nuevos cambios que han ido agregando, vamos a darle a comenzar. Al inicio del juego obviamente vamos a aparecer en lo que es en el escape pod, el escape pod trae pocas cosas, este, y hay que ir haciendo lo que son los tutoriales para que nos vayan dando recompensas. También hay misiones, este, para ir, este, ir haciendo. Así que bueno, vamos a, aparezco aquí, aparece una base, empiezo a encontrar lo que son sitios de ore. Ahí a lo lejos veo algo. Bien, vamos a aterrizar en esta parte. Una vez que aterrizamos al planeta, lo primero que hay que hacer es, este, sacar los recursos del escape pod, y como pueden ver son muy, muy poquitos. Bien, ahí lo tenemos ya, y nos dice que abramos el inventario. Una vez que abramos el inventario hay que colocar lo que son las armas. Colocamos el arma, colocamos los antídotos, colocamos la medicina, agua, oxígeno, ahí está. Bien, y también equipamos el medicina. Bien, ahora nos dice, este, que abramos el mapa y que nos dirijamos al, este, punto amarillo, ¿no? a la marca, a la marca amarilla. Vamos para allá y nos tenemos que dirigir a lo que es la old base. Vamos para allá. Siempre pistola en mano. Quitamos el casco, el oxígeno. Es una base abandonada. Que también le puedes quitar los tutoriales. Pues en este caso yo te aconsejo que lo hagas para que, este, para que vayas recibiendo las recompensas. Bien, ahora me dice que, este, una vez que llegamos a la base hay que colocar combustible en el full tank. Como pueden ver es como, pues tiene una base abandonada, está toda, como destruida. De hecho por aquí puedo entrar. Vamos a una ventana. Aquí entramos. Vamos a la parte de aquí arriba. Y no puedo, no puedo entrar. Son como cristales. Aquí está la puerta. Y ahí está el tanque de combustible. Vamos a cargar dos unidades. Y ahora nos dice que hay que encender, que hay que encender la barra. Con la base, con la tecla Y. Pues la encendemos. Ahí está. Nos dice ahora que nos vayamos a donde dice el cargo. El cargo box de ahí. Ahí mi tirador. Está bastante interesante esta base. Ahí tenemos. Ok, ya encontré el locker, pero no sé por dónde entrar. Ah, vale, aquí hay otra entrada. Aquí están los lockers. Una vez que tú encuentras el locker, este, lo abrimos con la tecla F y encontramos algunos ítems. Vamos a extraerlos todos. Ahí está. Y nos vuelve a salir otro tutorial en el cual hay que construir, este, la motorbike. Al abrir el locker nos regalan lo que es el survival constructor. Así que vamos a colocar el survival en esta parte de aquí, en el cinturón. Y por supuesto también nos regalan el kit de construcción de la motocicleta. Así que... Pues está bastante chula la base. Vamos a colocar aquí en esta esquina nuestro constructor. Ahí está. Colocamos en el inventario, en los materiales de entrada del constructor, del survival constructor, motorbike, el kit del motorbike, y nos vamos a donde dice device. Ahí está. Device, en la pestaña de device. Seleccionamos motorbike y la construimos. Como pueden ver, el inicio de Empyreon es bastante sencillo. Es bastante amigable la interfaz. Seleccionamos la moto. Se alcanza a escuchar una... Un sonido en el juego, que es la recompensa. Vamos a abrir. Y como pueden ver, acabo de recibir lo que es el generador de oxígeno. Ahora me dice que... Abra el mapa. Y en el mapa, tengo que crear una marca. Vamos a darle clic aquí. Botón derecho. Colocamos marca y vamos a ponerle marca. Nada más. Puede ser cualquier nombre. Damos escape. Y ahora me dice que hay que colocar el generador de oxígeno. El generador de oxígeno, recuerden que hay que colocarlo cerca del agua. Así que vamos para allá. Subimos a la moto. Acabo de encontrar manutención. Acabo de encontrar otro de manutención. Perfecto. Perfecto. Cooper. Pero ese sitio de magnesio está custodiado por un trono. Así que hay que tener cuidado. Vamos a colocar nuestro... Nuestro generador de oxígeno. Y hay que encenderlo. Vamos a colocar dos de energía. Está encendido. Y ahora lo que me piden hacer en el juego es picar un poco, un poco de mineral. El pick up ore. Este tutorial vamos a... Vamos a abrir lo que es este... El pda. Con f1. F1 abrimos lo que es el pda. Vamos aquí a lo que son los tutoriales. Y nos dice preg stones. ¿Vale? Es el siguiente tutorial. Y simplemente hay que destruir este... Hay que conseguir un poco de stone. Y nos dice aquí alguna imagen de cómo conseguirlo. Y las recompensas son esto. Así que vamos a mirar un poco, un poco de piedra. Vamos a colocar el drill en el cinturón. Lo recargaramos. Y miramos el drill. Dice... Ok, botón derecho. Resolve the meaning. Stunt remove. Listo, ahí está la piedra. Bien, nos acaban de entregar el premio. Suena la fanfarria. Así que vamos, ahora nos pide el siguiente tutorial. Dice, pues, comer algo. Vamos a comer algo. Como pueden ver, este... Destruir piedra también nos entrega magnesio. Nos da un poco de cooper. Vamos a... Comer un poquito. Listo. Y como pueden ver, ahora sí, se me acaba de abrir todo el... Todo un tutorial de minería. En este nuevo tutorial tienes que minar prácticamente todos los ores. Yo solamente te voy a mostrar cómo minar el primero. Y, este... Y, este... Y, posteriormente, tú los haces, ¿no? Es bien importante terminar los tutoriales para que se te entreguen los premios. Así que vamos para allá. Vamos a primero al de... Al de Prometeo. De hecho, tengo cerca este. Al de Cooper. Una vez que llegas al sitio, se palomea el... La opción, bueno, ahí la casilla que dice Cooper encontrado, ¿no? Depósito de Cooper encontrado, es el palomea. Y hay que minar la cantidad que nos apelga. Botón derecho y le decimos Resort. Aquí se minar 40 minutos. Ahora tienes que hacer 15 minutos. Ya no, ya no, ya no, ya no... Te daré una at 아�empteca. No, ya no, ya no... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nos va a mostrar lo que son las misiones. Dice... 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 Aquí te dice... Open Plains. Ahí te dice dónde obtenerlo. Y obviamente cuando termines esta misión... Te entregarán... Esta parte. Bien, por ejemplo... El siguiente tutorial dice... Haz una pizza... Ratatouille... Pie de fruta... Galletas de pumpkin de calabaza... Un café de... De este... Café de esta semilla, no me acuerdo. Es eso. Este... Y no te entregan... Veinte... Coins de oro... Y dos... Raciones de emergencia. Este... Como puedes ver... Está bastante interesante ir haciendo las misiones. Clans. Dice... Visítalo... Hay que visitar el talón. Este... Prácticamente aquí no... Ah sí, las recompensas son... Es esto. Chapters... Padkarma... Ahí te va entregando. Eh... Recompensas... Eh... Gunsmen Aqua... En Gunsmen Aqua hay... Hay que matar un insecto por la noche... Hay que matar... Este... Triceraptor... Dizarun... Raptors... Etcétera... Recompensa... Este... Proyective Pistol T2... Está bastante interesante... Este... 100 municiones de calibre 50... Etcétera... Como puedes ver... Está bastante completo el juego... Hay 3 misiones... 3 tutoriales... Etcétera... Y bueno... Pues espero que te haya gustado... Este nuevo episodio... De... Iniciamos la aventura en Empyron... Y bueno... Pues nada... Nos vemos en la siguiente entrega de Empyron... Yo voy a seguir minando el ore... Hasta... Completar el tutorial... Y por supuesto... Hasta terminar el siguiente tutorial... Así que bueno... Pues nada... Nos vemos en la siguiente entrega... Muchísimas gracias... De regalarme un like... Suscríbete... Chau chau... 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 Chau...